Y dice así de la siguiente manera Zixi Hay a producciones Hermanito Coronel Y ahora Y la clave internacional de la cumbia Sería un leño a Willy Pacheco La gente paría, te dijo cariño Hermanito Coronel Y vamos a irse Aunque estés muy lejos Siempre serás El amor que tanto amaré Aunque muy lejos Te encuentres Siempre mi vida serás Siempre mi vida tú serás Hola Hay a producciones Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis sueños Siempre te amé Delito Amor de mis amores Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis sueños Siempre, siempre te amé Gustavito Los Junkos Qué rico Sabor, sabor A ti papi Se seco Adiós Para mi chinita Rebeca Cariño Y mi bella Lesca Mis amores Para la promotora Estefano A él Siempre a buen nivel Vaya donde vayas Siempre escucharás Sí César Miguel Estamos trabajando Madrecita de acuerdo Como la quería Sin embargo Lígrate se fue Para siempre Anoche soñaba Que ella volvía a mi lado Mis ojos son Lágrimean Porque no dormí A rato No lloreme de querida Que a mente me espera Pásame la guitarra Que quiero cantar Sirve una copa Demi no que un sentimiento Venga del alma Hoy A recordar Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió Erika, Carmen Y Karen Toca, cariño Para Denecita de San Pedro Buena Erika Para Karencita Torres Para Pico De Rico Sauce Para Tico Pico, cariño Coñado Pico, Pico Gracias Pico Vamos al Sauce ¿Cómo? Allá producciones Para Sesita de Gamarra Cariño Justamente en Ceballos De Los Juncos Pico Rico Sauce Ya se viene el Baby Shower Se que puedo confiar Porque ella es sincera Y mi amor es tan puro Como el de ella Hoy le llevaré Un ramo de rosa A mi dulce amada Con amor Hoy le llevaré Un ramo de rosa A mi dulce amada Con amor Pablito Alfaro Maestro Pero usted Con cariño La gente Mariate Reinará Toda una vida En mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Te amaré Reinará Toda una vida En mi corazón Mi amor Reina Reinará Y por siempre Te amaré Nunca tenía que faltarme Él sabe Él sabe Que me causa Ahí Cerveza Ahí Ya pierda Todoritas Sé que puedo confiar Porque ella es sincera Y mi amor Es tan puro Como el de ella Hoy le llevaré Un ramo de rosa A mi dulce amada Con amor Hoy le llevaré Un ramo de rosa A mi dulce amada Con amor Carmencita Torres Y a la palabra En su vida Yair Su Sujairo Reinará Toda una vida En mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Chinita Rebeca Mi bella La esca Mi amor Reinará Toda una vida De mi corazón Mi amor Reinará Reinará Y por siempre Te amaré Eso Sácala Y para Javier y Muelitas en New Jersey La familia Párez, los Flemings Cariño, para mi compadre Diablo Allá Y como dice Cantinero, llene mi copa Será la última que tome por su amor Cantinero, llene mi copa Será la última que tome por su amor Sabe que te quiero con todo el corazón Y así te aleja de mí Sabe que te quiero con todo el corazón Y así te aleja de mí Para mi padrino Lucas y Carmen Valladolid de España Para ustedes Adiós amor Adiós amor Nuestro amor terminó Tal vez será mejor Adiós amor Adiós amor Si decidí devolver Hay un lugar en mi corazón Chachaco Cariño Ahí, ahí Llegó Javier Chukito Empezó la palicolada ¿Para eso le das? ¿Sí? ¿Para eso le das, carajo? ¿Para eso ojalá? ¿Para eso le das recarga? Eric Carmen, Karen Con cariño Están llegando las chicas Sí, ches Ok Qué rico Claro que seguro Está maravilloso La clave internacional de la cumbia La clave internacional de la Cumbia Gracias por ver el video.